La Asociación Aguascalintense de Atletismo, en coordinación con el Instituto del Deporte del Estado, convocan a todos los atletas a participar en el Selectivo Estatal para el Campeonato Nacional de Campo Traviesa 2019, que tendrá fecha y hora el 23 de diciembre del 2018, dando inicio a las 9 de la mañana en el circuito trazado en la Trotapista de Lidea. Las categorías a participar son en ambas ramas, categoría juvenil nacidos en el 2000, 2001, 2002 y 2003 en 5 kilómetros, libre femenil y varonil 1999 y anteriores, con 20 años cumplidos al 31 de diciembre del 2019 en 7 kilómetros, veteranos a femenil y varonil 40 a 49 años cumplidos 7 kilómetros, 7 más para veteranos B femenil y varonil de 50 a 59 años cumplidos y los veteranos C femenil y varonil 60 y más años cumplidos en 5 kilómetros. Las inscripciones tendrán un costo de 100 pesos y se podrán hacer hasta media hora antes del inicio de la carrera. Estas se efectuarán en la pista de Lidea de 4 y media a 6 de la tarde y el día del evento, también por celular al 449-222-7195. Los números se entregarán el día del evento buscando a los seleccionados estatales para el Campeonato Nacional de Campo Traviesa a celebrarse en Asunción Ochistlán, allá en Oaxaca, el 12 de enero del 2019. Cabe hacer mención que este evento es avalado por la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo.